Si todo fuera Toda la gente de mi tierra No tiene nada que comer Todo rebuca la basura En la pobreza que nos dan Y si todo fuera Como antes Como antes Que vinieran Que vinieran los barcos Que vinieran Los hombres A matar La raza A imponer Y a sembrar El odio No, 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 no Todos tuviéramos comida Todos tuviéramos machete Todos tuviéramos unidos Todos tuviéramos herencia Y si todo fuera Como antes Como antes Que vinieran Que vinieran Los barcos Que vinieran Los hombres A matar La raza A imponer Y a sembrar El odio Todo Como serían Las mañanas Serían mías Las estrellas Como sería La quebras Irían mi niño va de vuelta y si tú fueras como antes, como antes, que vinieran, que vinieran los barcos, que vinieran los hombres a matar, a arrasar, a imponer y a sembrar el odio. ¡Gracias! ¡Gracias!